Solista vocal, en primer lugar, interpretará a Mis Amigos, el tema elegido por él, de Alberto Cortés, y en segundo lugar, interpretará el tema elegido por el jurado, Chacarera de Mis Sueños, de Juan Carlos Carabajal. A Mis Amigos Tolerarme las espinas más agudas, los arrebatos del humor, la negligencia, las vanidades, los temores y las dudas. Un barco frágil de papel, parece a veces la amistad, pero jamás podrá con él, la más violenta tempestad. Porque ese barco de papel, tiene aferrado a su timón, por capitán y timonel, un corazón, mi corazón. A Mis Amigos les adeudo algún enfado, que perturbara sin querer nuestra armonía, sabemos todos que no puede ser pecado, el discutir alguna vez por tonterías. A Mis Amigos le daré cuando me muera, mi devoción en un acorde de guitarra, y entre los versos olvidados de un poema, mi pobre alma incorregible de cigarra. Un barco frágil de papel, parece a veces la amistad, pero jamás podrá con él, la más violenta tempestad. Porque ese barco de papel, tiene aferrado a su timón, por capitán y timonel, un corazón, mi corazón. Amigo mío, si esta copla como el viento, a donde quieras escucharla te reclama, serás plural, porque no exige el sentimiento, cuando se lleva a los amigos en el alma, en el alma, en el alma. Gracias.